África está harta y por eso se levanta para expulsar a aquellos que durante mucho tiempo los han controlado, los han saqueado, les robaron todo. Y en general África es la cuna de la civilización humana, el continente más rico del planeta en recursos naturales. El problema es, y que incluso el capitán Ibrahim Traoré, el presidente de Burkina Faso, actualmente las generaciones más jóvenes no pueden entender el por qué, a pesar de ser uno de los continentes con mayores riquezas, ellos son pobres. ¿Por qué siguen siendo el continente más pobre? No lo saben, no lo entienden, quizás incluso lo han olvidado, porque recordemos que quien gana, el vencedor, es regularmente el que escribe la historia. En todo el continente hemos visto levantamientos, rebeliones armadas de líderes militares anticolonialistas que han buscado precisamente reclamar su soberanía de estas potencias imperialistas europeas, particularmente Francia. Guinea, Burkina Faso, Malí y Níger son solo algunos de estos países que conforman el colectivo de antiguas colonias francesas en África Occidental, que de hecho han servido durante mucho tiempo como fuente clave de recursos naturales para Francia y algunas otras potencias europeas, como España, por ejemplo, el Reino Unido. Níger suministra el 15% del uranio necesario para los casi 60 reactores nucleares franceses, cuando Níger no tiene ni siquiera luz propia. Burkina Faso es un exportador clave de oro cuando ellos son completamente pobres. Mientras que Guinea es un punto de entrada y salida crucial para el comercio entre Francia y sus antiguas colonias. Malí es otro importante exportador de oro y ha sido un campo de batalla entre el gobierno y varios grupos islamistas armados, porque quieren su libertad independientemente de quién los gobierne. El mapa de África Occidental comenzó a cambiar radicalmente en este 2021. Como fichas de dominó, los regímenes pro-franceses comenzaron a caer ante levantamientos militares, todos en contra de aquellos gobiernos que eran controlados por los occidentales. Comenzamos con Mali en mayo del 2021, este golpe liderado por Asimi Goita, quien exigió de inmediato que los militares franceses abandonaran el país. No tienen nada que hacer ahí. La República Centroafricana también expulsó a las tropas francesas en este junio del 2021. Cuando ves que funciona este tipo de acciones, que dejas prácticamente de mantener a un gobierno, a otra nación con tus recursos, cuando tus recursos ni siquiera los logra ver tu pueblo, dices, adiós, vete, no te quiero volver a ver. Es como una relación tóxica. A ellos le siguió la toma militar en Guinea por parte de Mamadi Bumbuaya, ex-legionaria francesa, esto en septiembre del 2021. Un año después, entró alguien que incluso es considerado como un héroe en toda África, Traoré. Se convirtió en el presidente más joven del mundo tras tomar el poder en Burkina Faso y procedió rápidamente a expulsar a los militares franceses en enero de este mismo año. Además, también logró eliminar el idioma francés. Prácticamente va a estar, si bien no prohibido, por lo menos ya no va a ser obligatorio aprender este idioma. Tienen que recuperar sus raíces. Y finalmente, esta rebelión militar en Níger, el 26 de julio, liderada por Abdora Hamane Chiani, ahora asumiendo la presidencia de forma pacífica, que fue quizás lo mejor. En ese momento en el que se realiza esta toma de poder, este golpe de Estado, de forma pacífica, que no hubo intervención de los ciudadanos, que no hubo intervención de absolutamente nadie, llega la guardia presidencial. Algo le sabían al exmandatario Mohamed Basum para que su propia guardia presidencial dijera te tienes que largar de aquí, junto con todos tus títeres, amigos, compadres, familia. Y todos se fueron, relativamente, porque están siendo investigados. Pero fue la guardia presidencial, luego le llamó a tanto a lo que sería la milicia de este país e incluso a la Guardia Nacional. Y dijeron, estamos realizando un golpe de Estado, te unes a nosotros, eso es lo que está pasando. Y dijeron, vamos. El hecho de que el pueblo de Níger se uniera a este golpe, aceptara este cambio de gobierno, es porque la situación estaba terrible en este país. Tan así, que no hubo ni una sola voz enfrentándose al gobierno del actual régimen. Lo primero que hizo Níger no solo fue expulsar a las fuerzas francesas, sino que prohibió la exportación de uranio a Francia. Algo que va a golpear terriblemente la economía de esta nación. El caso de Burkina Faso y Taure es particularmente interesante. Porque su viaje reciente a San Petersburgo para la cumbre Rusia-África, Taure pronunció un discurso en el que llamó a Rusia parte de la familia africana. Condenó el saqueo del continente por parte de las potencias europeas y finalizó con la consigna Patria o Muerte. Venceremos, haciéndose eco de las palabras de Ernesto Che Guevara y el lema nacional de Cuba. Muchos han comparado a Taure con Tomás Sancara, el líder revolucionario de Burkina Faso de 1983 al 87, también llamado el Che Guevara africano. Sancara también expulsó a las fuerzas francesas, nacionalizó los recursos del país e implementó políticas socialistas de redistribución antes de ser lamentablemente asesinado en un golpe pro-francés. Cuando estaba tratando de recuperar los recursos, cuando estaba tratando de ayudar realmente a su pueblo. Pero nuevamente recuperó Francia el poder y nuevamente no ayudó en nada. ¿Por qué este golpe pro-francés? Es el que puso prácticamente a Basuma en el poder. ¿Y qué era lo que estaban haciendo? Saqueando a Níger. Porque los ciudadanos nunca vieron el beneficio de tener un gobierno pro-francés. ¿Es probable que ahora hagan nuevamente este hecho? ¿Que realicen un nuevo golpe en Burkina Faso en favor de Francia? Es muy difícil. No solo porque en este caso Tauré está muy bien cuidado, sino que es prácticamente poco probable, porque los ciudadanos son los que apoyan actualmente a este nuevo gobierno. Ya no quieren tener nada que ver con Francia. En el dado caso de que se realice un nuevo golpe pro-francés, podría ser incluso externo. Realizar realmente este golpe contra el nuevo mandatario podría ser principalmente externo en lugar de alguno de los ciudadanos, sobre todo si las cosas empiecen a funcionar como se hizo hace varias décadas. Estados Unidos y Gran Bretaña ya han cortado toda la ayuda a Níger y sus aliados en respuesta a su prohibición de exportar uranio a Francia, algo que podría ponerlos también en jaque, sobre todo porque van a necesitar en algún momento los recursos de Níger. Independientemente de la intención que tiene Rusia de pasar desapercibido en este conflicto militar, todo arranca desde lo que sería la cumbre África-Rusia en San Petersburgo, donde asistieron delegaciones de los 49 países africanos, faltando un par nada más, pero en esta reunión el presidente ruso Vladimir Putin declaró su apoyo a la batalla y así fue textual a la batalla de África contra el neocolonialismo, afirmando que Moscú incluso canceló 23 mil millones de dólares en deuda africana y que más de 50 mil toneladas de grano se van a entregar sin cargo a este continente, sobre todo para los países que más lo necesitan, porque la amistad entre los pueblos de África y Rusia se remontan a hace muchos, muchos años. La historia de Abraham Caníbal, el general africano, al servicio del ejército ruso y bisabuelo del legendario poeta Alexander Pushkin, se encuentra entre las partes más fascinantes de la historia de las relaciones ruso-africanas. Traído como un niño esclavo a Pedro el Grande desde Constantinopla, fue liberado de la servidumbre y educado en el Palacio del Zar. Ascendería no sólo para convertirse en un oficial militar de alto rango en el ejército ruso, sino también en tutor de un joven, Alexander Suborov, el famoso general que derrotó al Imperio Otomano en dos guerras, entre otros logros que se le pueden agregar. En el ocaso de la lucha por África, sólo una nación se mantuvo independiente entre el mar de conquistas coloniales, que fue Etiopía. El intento de invasión y subyugación de Italia terminó en un fracaso catastrófico para los colonizadores. Y Rusia brindó, de hecho, una asistencia crucial a esta nación etíope que lucha por su soberanía e independencia. Y recordemos precisamente que Etiopía es una nación que actualmente se encuentra con un intento de golpe de Estado. Pero no escuchamos la oposición por parte de Estados Unidos o la Unión Europea, porque el gobierno de Etiopía es un gran aliado precisamente desde la era soviética de Rusia. Así que este golpe de Estado está siendo posiblemente, hay que agregarlo para no tener problemas, pero está siendo posiblemente impulsado por el gobierno occidental, los gobiernos occidentales, precisamente para colocar al mando a alguien que los respalde a ellos y no a Rusia. Es por eso que vamos a ver durante mucho tiempo, lamentablemente, una nueva era revolucionaria, pero sobre todo anticolonial, porque muchas, muchas naciones ya no quieren tener nada que ver con Francia, con España, con el Reino Unido, con Estados Unidos. Ya no quieren seguir siendo gobernados por. Ellos en general, África en general, debería estar unida, no en favor de Rusia, pero deberían de estar unidos entre ellos, alejarse del control estadounidense, del control de la Unión Europea, y decir, nosotros tenemos, tenemos recursos, tenemos materia prima, tenemos lo que ellos necesitan. ¿Por qué no tenemos nada? ¿Por qué somos naciones pobres? Que nuestros niños, nuestros jóvenes, están creciendo en situaciones deplorables. Y ya ni hablar de los problemas que existen en general en toda la sociedad. A partir de ahora, las cosas podrían cambiar. La situación de África podría cambiar. Vamos a ver aproximadamente unos 19 proyectos que se van a implementar en la mayoría de las naciones de África. Esto como arranque de lo prometido por Rusia. Porque Rusia tiene la intención, no solo de apoyar, sino realmente invertir en. Está implementando plantas eléctricas, plantas de energía nuclear en Egipto. Tiene la intención de acercarse a Etiopía, a Argelia, a diversas naciones poco a poco. Pero también busca acercarse, incluso antes de lo que sería este conflicto, a Burkina Faso, a lo que sería Níger, a naciones que pueden, como tal, empezar a impulsarse por sí solas. Porque tienen una gran cantidad de recursos, aún sin explotar. Pero sobre todo, que la inversión se quede en el país. ¿Para qué? Para que tanto Estados Unidos como la Unión Europea no se sigan aprovechando de los países africanos. Esperemos que la situación mejore, pero sobre todo, en beneficio de los ciudadanos africanos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.